La verdad que el club está pasando por un momento espectacular, tanto en categorías formativas como en primera, pero también muy fuerte en lo que es institucional, con un trabajo espectacular de los cuerpos técnicos respectivos, de la comisión de padres y de la comisión directiva, trabajando fuerte como un núcleo. Fomento San Bernardo en particular hace 20 años que está apoyando el deporte, el proyecto del básquet dentro del fomento tiene 20 años y nació de forma competitiva, nació para representar el básquet de la región en Liga Marplatense. Así que bueno, y hace 20 años que estamos constantemente recibiendo el apoyo del club. Después otro granito para el básquet regional y de San Bernardo fue el nacimiento de la asociación, en tener una competencia propia. Y hablando comparativamente con el fútbol y con otros deportes sobre el básquet, el básquet fue el segundo deporte que constituyó una liga propia, una asociación propia, que nació en el partido de la costa y después se extendió rápidamente a Pinamar, Gesell, Magariada, Dolores, Maipú, Castelli. Y bueno, hoy tenemos una liga nacida en el partido de la costa con 20 instituciones afiliadas, dividida en dos conferencias, norte y sur, por el tamaño, la extensión y la cantidad de clubes. ¡Qué maravilloso! Eso hizo que el deporte se desarrolle y dentro del deporte fomento siempre como punta de lanza, como institución fundadora y como un proyecto integral que piensa tanto en la primera como en las categorías formativas. Hablando de esto, durante el fin de semana participaron el sábado con categorías formativas, ¿es así? Claro, exactamente. Estuvimos recibiendo, en este caso, a San Vicente de Pinamar, en lo que fue la anteúltima fecha de la Liga Regional. Con los resultados, bueno, de los seis partidos que se jugaron, Fomento se pudo quedar con cinco. Fomento juega en la Liga Regional con dos categorías, o sea, dos equipos por categoría. Tienen lo que se llama tira verde o amarilla o tira A y B, para que entienda la audiencia. Así que, bueno, con los resultados del fin de semana pudimos asegurar la clasificación a playoff, a semifinales de Liga de Conferencia e ingreso a Liga Regional, de cinco categorías. Nos queda solamente una categoría por clasificar, que dependemos de nosotros mismos, en la última fecha podemos asegurar ese pasaje. Y ayer también tuvieron actividad con la primera. Sí, inició lo que es la Liga Regional, terminó lo que es la Liga de Conferencia, hará dos semanas atrás, y damos inicio ahora a la primera fecha de Liga Regional, donde nos cruzamos los equipos de zona sur con los equipos de zona norte. Toda la zona geográfica, digamos, de Dolores, Castelli, Lezama, Maipú. Y bueno, nos tocó jugar contra el último subcampeón de la Liga Regional. Fomento de Marlos, el último campeón, y nos tocó visitar el último subcampeón, Social Dolores. Bueno, el partido se nos fue en el último minuto, perdimos la última pelota. Pero bueno, fue una gran experiencia tener un debut con un rival tan importante de visitante y poder competir hasta el último balón. Así que nos fuimos muy contentos y a seguir laburando para revertir los resultados en la primera. Somos Radio Noticias.